Bastante interesante, empezamos a articular con el paseo de la peatonal, estamos ahí justo en la esquina, ensamblados, así que bueno, vamos a estar ahí en diálogo con este espacio de la peatonal y para este aniversario vamos a tener un taller abierto de grabado, ya se ha hecho en otros momentos, quienes visiten el mercado van a poder tener la experiencia de armar sus propios grabados, nos gusta esto de acercar esa experiencia que a lo mejor esta técnica no todo el mundo la ha experimentado o conocido, así que bueno, eso va a estar ahí y van a haber algunos grupos invitados de músicos locales que pronto esta semana sale toda la grilla pero sobre todas las cosas, bueno, lo de siempre del mercado, que es encontrarte con artistas, artesanos, artesanas, diseñadores, editoriales independientes que son parte de la cultura de Puerto Madryn y que este espacio, digamos, ha sido como esta galería de demostrar toda esta gente que hace cosas en Puerto Madryn, así que bueno, una alegría estar celebrando el tercer año del mercado cultural.